Bad Crash DJ Bad Crash DJ Bad Crash DJ Bad Crash DJ Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre, ni tu padre te quieren conmigo, esa jambe se la tengo en el teléfono Yo voy a llegar a donde me deje, no me puedo acelerar Si no quieres, tengo que observar por donde quieres Yo voy a llegar a donde me deje, no me puedo acelerar Si no quieres, tengo que observar por donde quieres Yo voy a llegar a donde me deje, no me puedo acelerar Soy el chico de las poesías, que fui el admirador Y aunque no me conocías Hoy es noche de sexo, voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo, y voy a cumplir tus fantasías Hoy es noche de sexo, y voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo, y uno con dos que esta noche serás mía Ayer te vi bonita, bonita Mirando por la calle, sola y desorientada Porque te encuentro tan solita Tú mereces ser amada, querida y no falta calma Sin querer, ni miedo, y yo te voy a llevar Si te gusta, yo no voy a asustar Sé que te va a encantar Si tú quieres, yo me entrego Si tú quieres, voy por ti Tú sabes que por qué me voy a morir Porque yo por qué hago aquí Si tú quieres, yo me entrego Si tú quieres, yo me entrego Y yo siempre te pueden ayudar Oh no, mamá No sé que a ti te va a gustar Ayer te vi bonita, bonita Mirando por la calle, sola y desorientada Ayer te vi bonita, bonita Mirando por la calle, sola y desorientada Yo te quito, voy esperando y ayer estoy trano Y toque un mal de Dios sano Pues trano, ya se puede contactar O no paro, su rica tumba acabaron Dime cómo te gusta, perderás como quieras Soy el mejor en la hermidera El abayal que los tiene botando sangre Que tú quieres que yo haga Que ellos se lamben Así son las cosas Lírica mala mañosa Meligosa y súper maliciosa Del agua masa libre a los dioses Que aquí nadie sabe lo que pago Que se pegó, se pegó Le gustó, le gustó Dime qué culpa tengo yo No, no Déjame tranquilo Que no se me vaya el hilo Tú eres más nilo, más nilo Dale pipa abajo Que la última la pague Que no voy ni a mencionarte Los míos puntos y aparte Tírame ir adelante Calle pero elegante Los míos puntos y aparte Tírame pa'lante Calle pero elegante Los míos puntos y aparte Tírame pa'lante Calle pero elegante Los míos puntos y aparte Tírame pa'lante Calle pero elegante Los míos puntos y aparte Tírame pa'lante Calle pero elegante Ella es la que rompe el suelo Y no le importa con quién A esa tú le sueltes el pelo Y se lo gana también Pero mírala bien Pero mírala bien Pero mírala bien Pero mírala bien Ella es la que rompe el suelo Y no le importa con quién Coquetea Con quién Coquetea Con quién Sambunguea Con quién Oye para mí o yo que tú Mírala bien Mírala bien Me quiere besar Y yo que la puse mal Oh oh La quiero tocar Y yo que la puse mal Y si ella baila reggaetó Póngale motivación Dale aguanta Chica aguanta Y si ella baila reggaetó Póngale motivación Dale aguanta Chica aguanta Tóna a mí, tú, tú, yo que la puse mal Tóna a mí, tú, tú, yo que la puse mal Le doy pa'l muro, pa'l oscuro y se me excita Le doy pa'l muro, pa'l oscuro y se me excita Marita de gas y por esto yo la besa Como la puta se cauga tu madre hermana Su madre hermana Juana es lo que es la cabeza Juana, baila, fuma, besa el demo, prenda a Marihuana Maris y faldita prejana, nace otra por el flow Bailando en caramelo, encima una mesa de embo Vela como un solita, mancita se roba el show Mientras que DJ le pone didi bow, didi bow Gatita, carralita, comiendo en la función Comiendo que te diga que un turista en acción Venga que tú me digas que tuvo la acción Para que en la función te toca echar tu flor Alejandra va por encima, no se quita Tengo el pedoce que su cuerpo necesita Tengo el pudece que su boca solicita Me tiene el ojo loco, pues la poco lo grita Hacia arriba la carita, bajo el dedo con solita Con su servicio que tengo por tu metita Lle doy pa'l muro, no sé tu cinturita Manténgate tu cura, ella es mi curita No como mírame, mírame, ojos brujos, mátame Que quiero sentirte, ya llegó tu cance Me siento tan solo, quiero devorarse La noche es oscura, ojos brujos y salve Mírame, mírame, lo que tú me haces sentir Mi deseo es solo tú, ya no puedo ni dormir Me siento tan solo, yo te necesito No me atrumpen por favor, y dame un trozo conmigo Mírame, mírame, ojos brujos, mátame Que quiero sentirte, ya llegó tu cance Me siento tan solo, quiero devorarse La noche es oscura, ojos brujos y salve Quiero que ja me vas un cuerpo Quiero que la pizza baile Quiero tocar tu cuerpo Quiero que lo bailes el ton Quiero que ja me vas un cuerpo Quiero que la pizza bailes Quiero tocar tu cuerpo Quiero que lo bailes en todo Yandel es negro, car de la bella, el de Izzy Pa' la nena y pa' las misas Déjate llevar que llevo el nicho de Boric en Bella Representando bien duro pa' los que están en la de ella Lo que nadie se esperaba, la clara Nació perfecta pa' mi linda cara Oye, traigo de todo Agua, guacosa, recono Y Yandel nunca se va de todo Quiero que ella mueva su cuerpo Quiero que la pizza baile Quiero tocar tu cuerpo Quiero que lo bailes en todo Quiero que ella mueva su cuerpo Quiero que la pizza baile Quiero tocar tu cuerpo Quiero que lo bailes en todo Y yo, cuando bailas así Me pones mal a mí No lo puedo resistir Y claro quiero conectarte Y yo, te quiero sentir Me pones mal a mí No lo puedo resistir Declaro que quiero azotarte Y yo, te quiero sentir Me pones mal a mí Me pones mal a mí No lo puedo resistir Y yo, te quiero sentir 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 Y me vuelve loco bailando el lembo Me vuelve loco bailando el lembo Quiero tenerte Quiero besarte Me vuelve loco bailando el lembo Sabes que no quiero perderte Me vuelve loco bailando el lembo Y cuando bailan me vuelve loco bailando el tempo Ella hace todo por seducirme y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella, no es un crimen Y yo voy, voy, voy Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Que fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella, no es un crimen Y yo voy, voy Cuando sienta el boom de este perreo intenso Túmbame el guillo y calma Que estás en falda y se te ve todo Mi compotivo El boom de este perreo intenso Túmbame el guillo y calma Yo que estás en falda y se te ve todo Mi compotivo Yo que estás en falda y se te ve todo Y yo que estás en falda y se te ve todo Ay, nuestro amor se acabó Por mí buscate otro hombre Otro que te vuelva loca, 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 vete Ay, nuestro amor se acabó Por mí buscate otro hombre Otro que te vuelva loca, 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 vete Yo sigo vacilando Porque de mi mente yo me estoy sangrando Yo sigo vacilando Yo sigo vacilando Yo sigo vacilando Porque de mi mente yo me estoy sangrando Mi puerta del mundo, María Rola y no, póngale vida a los hombres la muertos, yo aquí mando yo. Los Benjamin presentan Héctor Elfoy. María Rola, vete, yo soy perro bústico, así es rico, vete, vete todas las fotos, los manetes, relax, acaríceme a petete, esta noche con un margarete, te quedaste sola, yo ahora yo te voy a guayar la cola, yo corrí un maracón, pero yo bote la bola, tranquila, tú no tienes que chupar, una rai, y te veo lola, un gato frío, venga china porque es de ella, pero tranquilo porque yo no soy de lo que es de la primera por allá, venga con una más buena. Ay, nuestro amor se acabó, por mí buscando trombe, con lo que te vuelva roca, loca, loca, vete. Ay, nuestro amor se acabó, con lo que te vuelva roca, loca, loca, vete. ¡Y presentan, ya! ¡Ve, vos! Me matas, cuando me miras y no me agarras, yo sé que también tienes ganas, tú me matas. No somos buenos, somos los mejores. ¡Qué guay! ¡Llegó el líder! ¡Ve, rey! No sé, será su pelo. No sé, ella es la sensación del bloque. Nena, te voy a morar a la tirata fina cuando ya se va a ganar. No será su cuerpo. No sé, será su pelo. No sé, yo no sé, yo no sé qué te han dicho de mí, pero yo no tengo ni pa' ti. No tengo Cadillus y te bling, bling, pa' ser un chulo pa' ti. Yo no sé qué te han dicho de mí, pero yo no tengo ni pa' ti. No tengo Cadillus y te bling, bling, pa' ser un chulo pa' ti. Yo no sé qué te han dicho de mí, pero yo no tengo ni pa' ti. No tengo Cadillus y te bling, bling, pa' ser un chulo pa' ti. Yo no sé qué te han dicho de mí, pero yo no tengo ni pa' ti. No tengo Cadillus y te bling, bling, Esto lo hago para invertirme, para invertirme, para invertirme Acuérdete, desarte del closet, estápate, quítate el esmalte Déjale la parte, que nadie va a retratarte Levántate, ponte hyper, préndete, saca de chispas al estarte Préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fueras un wiper Que tú eres callejera, street fighter Cambia esa cara de seria, esa cara de intelectual, de encicloperia Que te voy a inyectar con la bacteria, pa' que te envuelta como máquina de feria Señorita intelectual, ya sé que tiene el área abdominal que va a explotar Como fiesta patronal que va a explotar como palestino Yo sé que a ti te gusta el pop rock latino Bete, te, 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 salte del closet, estápate, quítate el esmalte Déjale la parte, que nadie va a retratarte Levántate, ponte hyper, préndete, saca de chispas al estarte Préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fueras un wiper Que tú eres callejera, street fighter Esta noche me la paso peleando Yo loco por conocer fe, buscando la manera de envolverte Déjame conocerte, por si acaso no vuelvo a volte Yo loco por conocer fe, buscando la manera de envolverte Déjame conocer fe, por si acaso no vuelvo a volte Tú no digas nada, que mi pobre no sabe nada Esta noche me la paso peleando Eso es, eso es, eso es, eso es, eso es, eso es Andoje a un playa con la chapa y el cura En la distancia buscando mi nueva aventura Y hasta para lo que sea con mi captura Vente, vámonos a la marcha oscura Oye, ¿de dónde salga tanto porte y generancia? Sobre fragancia, aumenta mi ansia Que gusta Miami, la Vega y Francia Usa camisa, tibia, tibia, de su importancia La suma cariñita, tibia, 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 de raizos Que no encuentro en tu círculo, el bing y de raizos Ella te piché, por el espacios Y a tu piel más tipo que va y te hizo El mar Solo digas nada Que mi novia no sabe nada Y esta noche me la paso peleando Eso es, eso es Eso es, eso es Eso es, eso es El capitán W con los hermanos Peguilla Esto es otra cosa, pa' No hay nada para decirle Ah, ah No hay nada para decirle No hay nada para decirle No, 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 que bien No hay nada para decirle Dale, que tú sabes de eso Déjale caer tu el pez De la ley, güey, como hacen por el expreso Dale, caer tu el pez Dale, pa' que le revente los sesos Déjale caer tu el pez Pa' los enemigos propios, pa' la gana, beso Déjale caer tu el pez Por eso es que tú me expreso Tú me conceso, me con tu el peso Y eso te activa, te pone agresiva Como te coge, te jale y te tira De tumba, piquete, y humo, sabe de eso Tú tienes un queso, pa' hacer que taquete Yo te convente, que le vente con tu el pez Por eso, déjale caer tu el pez Yo, amor, dale, tú sabes de eso Déjale caer tu el pez De la ley, güey, como hacen por el expreso Dale, caer tu el pez Dale, pa' que le revente los sesos Déjale caer tu el pez A los enemigos propios, pa' la gana, beso Déjale caer tu el pez Los campos es ready, la mami es ready En la calle estamos ready, yeah, yeah, andamos ready Los barcos es ready, one, two, get ready Va atrás DJ Oh, 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 oh Tumpe, tumpe, tumpe Break it down Tumpe, tumpe, tumpe El pez pillado Tumpe, tumpe, tumpe Break it down Oh, you are Tumpe, tumpe, tumpe Break it down Tumpe, tumpe, tumpe Tumpe, tumpe Tumpe, tumpe Break it down Tumpe, tumpe, tumpe Esto es lo que quieren Toma reggaetón Toma reggaetón Toma reggaetón Esto es lo que quieren Toma reggaetón Toma reggaetón Toma reggaetón This is what they want, they want reggaeton What, what, they want reggaeton Esto es lo que quieren, come a reggaeton Get, get, come a reggaeton You see, I don't re-kick my story, my story, I always kick, kick, kick When I bone shorty, I slap culo and listen, get Soy el de mi estrella cuando canto lo que dicen, what? Una nalgada en el culo, ella grita, no Yeah, to mi latino se lo bloque ahora es el no Cueño mi canto con mi nariz ahora es el no Cueño mi canto con mi nariz ahora es el no Cueño mi nariz ahora es el no Who's this? Bad Crap Pide What you say? Boricua, morena, dominicano, colombiano Boricua, morena, dominicano, colombiano Boricua, hub, cubano, hub Boricua, hub, cubano, hub Boricua, hub, cubano, hub Boricua, hub, cubano, hub La canción Cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La canción Que cause en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaetón Reggaetón Pide en reggaetón Del dedo Palo de arriba Paso de arriba Pan de arriba Pando arriba Siento la presión Paso de arriba Paso de arriba Paso de abajo Paso de abajo Paso de abajo Me pregunto como si no supiera nada Que cual era mi nombre y tembraba Bad Crap DJ Y yo le dije, ya andé, ella dijo, no puede ser, para mí es un placer conocerte. Un placer conocerte y ando con la melodía de la calle, Tony Ray. Y se nos da y salimos a solas, permítame. Siente el ritmo, sigo el excitándome. No te convenzo, matamos tiempo aquí, aquí, aquí. Y se nos da y salimos a solas, permítame. Siente el ritmo, sigo el excitándome. Yo te convenzo, matamos tiempo aquí, aquí, aquí. Relájate. No ha pasado nada y los nervios ahora te hacen reír. Creo que cuando me hablas hoy te quieres despedir. Y no me conformaré con mirarte nada más. Revelate pa' llevarte a lo trintimo ya. Yo he hecho ese sueño que tuve despierto. Un recuerdo leve de esto que siento. Una sabudida a mis salidas. La cima de un beso en un brito suicida. Su fe de energía cautiva a mis sensores. Pues no hay que a la compone cuando baile incendía. Tiene dentro esa chispa que quema transistores. Y bebe de un elixir que enciende sus valores. Salados pa' bailar y una viva vivión. Chequea como saben bien. Sufro una desilusión. Sufro una desilusión. Hoy tomo una decisión. Ponete en mi corazón Las mujeres son malas Algunas son malas De bienes en las cosas Y hoy no hay bien ni la paga Mejor que no vuelva Yo no lo espero Me quiero seguir vacilando Son pero ¿Entendés? Dándome copa de blues DJ Me paga la luna Que hoy una me Y para siempre Voy a olvidar de que me hiciste Tú Aspa o forterol Allí son las cosas del amor Mientras más uno se porta Mejor y es que cuando Le pasan los wey Por eso me voy pa' tabar Bad Crash DJ